Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, el caballo canto, es mi esperado. Buenos días, canto yo, hay que levantarse el día y el pezón. Buenos días, canto yo, si cantas con canas será un día mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor. Buenos días, canto yo, buenos días, cantar es lo mejor. Cantar es lo mejor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.